Ministro, brevemente consultarle por el tema pauta oficial, hay miedo, temor en algunos medios por la demora, por el pago por parte del gobierno, ¿está noticiado de esto? ¿Qué novedades tiene? La verdad que no, habría que verlo en la Secretaría de Medios de la provincia, pero bueno, me puede interiorizar, la verdad que no estaba noticiado ese tema. Nación, por ejemplo, transparenta lo que tiene que ver con los gastos de pauta oficial, ¿se puede hacer esto en Catamarca? Debería hacerse, tiene que estar en el boletín oficial. ¿Me entiendes? Y esa es una también de las cuestiones que tendría que ver la Cámara Legislativa y el Poder Judicial. Comenzar a publicar todos los actos administrativos, no solo de designación, sino de pauta, en un boletín oficial. Pero eso debería estar en el boletín oficial. ¿La demora del pago tiene que ver por ahí con la actitud crítica? No, absolutamente que no. Seguramente puede haber un atraso que generalmente a fin de año siempre se produce por la falta de presupuesto. Pero de ninguna manera creo que este gobierno ha sido muy pluralista con el tema de los medios.